Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, aquí viene el desfile, Jesucristo es el Señor, viene celebrando la grandeza de Jesucristo, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, esta es una profesión, una profesión donde enaltece la grandeza del Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, esta profesión enaltece el carácter de genialidad de nuestro Señor, porque Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Ayome. Que alegría, alabado sea el Señor.